Varias líneas de transporte público de Caracas ajustaron el precio del pasaje urbano de 15 a 20 bolívares. Rafael Aníbal Camacho recorrió las principales paradas de Caracas y nos muestra las reacciones a la medida tomada por los profesionales del volante. Los conductores de diversas líneas de transporte público aseguraron que la dificultad para conseguir repuestos para sus unidades, la inflación y la inseguridad han sido las principales causas para tomar esta decisión. Y sin embargo el aumento es poco para la inflación, o sea los repuestos no se consiguen, es muy caro los repuestos, un caucho nos cuesta 110 mil bolívares. 120 carros accidentados por falta de repuesto, 120 carros y muchos de esos avances no tienen trabajo en estos momentos. Los usuarios tuvieron reacciones diversas ante el ajuste llevado a cabo por las líneas de transporte. Es pensar en todo, los jóvenes, esto que pagan. Pues mira, sí, eso pesa en el bolsillo de mucha gente, pero es que es como un círculo vicioso. Bueno, debería terminar el año con lo que estaba anterior, no exageradamente hacerlo de nuevo, porque cada tres meses están aumentando. Reacciones encontradas hemos evidenciado en este recorrido. Tanto conductores como pasajeros han concluido que el alto costo de las autopartes han sido el detonante para este ajuste en el precio del pasaje urbano. Desde Chacaíto, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión.